En el Congreso está aumentando el apoyo para limitar o prohibir la aplicación TikTok en el país. Las principales preocupaciones son la seguridad nacional y la información que pueda recabar China y los efectos de la aplicación en los jóvenes. Un vocero de TikTok indicó que esperan que se exploren soluciones que no censuren a millones de usuarios y que se adopten las propuestas de la compañía que incluyen la supervisión para evitar que se acceda a datos y se manipule esta plataforma.